Amigos, bienvenidos a un video más de Superviradventure, posiblemente ya el último o uno de los últimos ya que terminamos este juego completito y tiene un final muy bueno, por si no lo han visto, y ahora que ya lo terminamos, vamos a esta maquinita de arcade o arcade vamos a darle en B y vamos a entrar en ella, esta parte son unos juegos extra que tiene y que realmente están buenos, sinceramente ya estuve jugando un ratito y están muy 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 buenos, aquí estamos en esta sala de espera, tenemos parkour, unos troncos que ruedan y carreras yo creo que vamos primero a las carreras y si oprimimos aquí en ese botoncito azul, nos sale el circuito y las indicaciones obviamente pues tenemos que darle la vuelta al circuito y cada que completemos una vuelta, dependiendo el tiempo que nos hagamos nos van a ir dando monedas, tenemos que ir en nuestro cochecito, ahí tenemos otro circuito que otro, aquí tenemos uno de pirámides y uno que dice tubos esos son los cuatro circuitos disponibles, vamos a dar una vueltecita, dos vueltecitas en cada uno de ellos así que vámonos primerito al, así que primero al primero, al clásico estamos en nuestro 4x4, nuestro cochecito y vamos, uy, como que no tengo muy buen control vamos izquierda, derecha, uy, no, vamos de reversa, vamos, no, 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 no sé qué estoy haciendo, me voy para el otro lado no, volvió a chocar, no puede ser, no puede ser amigos, estoy súper mal muy bien, vamos, imagínense que en la vida real manejar así, a cada ratito estaría ahí chocando no, 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 vamos, ok, ay, me estrelló, poquitito, me estrelló un poquito, ahora del otro lado no, qué pésimo, eh, creo que los juegos de conducción no están hechos para mí bueno, vamos, tiramos, no, me estampé derechito y con la pared vamos, vamos, creo que ya vamos a completar la vuelta, ahí está un contador de tiempo salieron unas moneditas que ya agarramos ay, 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 casi me iba la pared de nuevo creo que estoy controlando un poquito mejor la pista, pero no realmente no, ay, muy bien, giramos, giramos no, muy bien, una curva más parezco podadora, voy ahí sobre el pasto muy bien, creo que ya es la última vuelta la última, no, 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 falta una, falta una creo que ahora sí es la última, no, no me fui estampando directamente vamos a terminar, mejoramos un poquito el tiempo recogemos las monedas y yo creo que vamos a probar otro circuito looping, o sea, una vuelta pues si el otro que es el clásico estuvo mal mi conducción imagínense en este, cómo me va a ir ya me estrellé en la pared muy bien, nos subimos al carrito el carrito de las desgracias porque, vean, vean, cada que me subo choco, me pasa algo muy bien, cruzamos no, vean hasta rebote parecen carritos chocones uy, ahí había algo en el piso seguro era una especie de turbo pero pues no lo tomé vamos, giramos no, ahora sí después de esta vuelta viene el ay, no no, debo subirme no lo logré sí di la vuelta me dio mal ay, voy de reversa voy de reversa voy de reversa no importa no importa el modo siempre hay que llegar giramos giramos no soy pésimo no no, vean derechito o sea está ahí la curva y yo todo segatón todo ciego no la vi ok, vamos vamos y creo que después de esto aquí reiniciamos uy ya está hasta ya me voy a poner en modo serio porque la conducción siempre debe ser algo serio uy, casi choco casi choco no, no, no no tome ese turbo giramos giramos vamos ya, ya en modo serio basta de payasadas basta de payasadas última curva y vamos a tomar el el ay, sí, sí, sí lo logré vamos, vamos a esta espiral no jaja ay, ay, ay ay, no sé qué está pasando lo estoy logrando lo estoy logrando sí perfecto vieron esa vuelta muy bien muy bien no muy bien no he chocado grave no he chocado nada gravemente vamos, vamos, vamos sí me vale el tiempo que hice yo voy por mis moneditas vamos por ellas ok, recor- oigan, siento lento al osito acá, eh va, como que lento no, no sé bueno, vamos al siguiente que sea el desierto vamos a subirnos igual vamos a dar dos vueltecitas nada más ok, ahí vamos aquí hay unos pilares que hay que evitar no ay vamos no, no pasé no pasé un tantito de reversa jajaja pues para qué reducen ahí el espacio muy bien ay, choqué no me esperaba esos pilares otra vez unos arcos reduce muchísimo solamente puedes pasar ahí por en medio muy bien vamos derechito una vuelta más ya vimos el circuito uy, aparecieron mis monedas ah sí pasé perfecto segundo sí, sí, sí vamos bien uy, perfecto este circuito sí ay, sí creo que lo estoy comprendiendo bien vamos, vamos estuvo súper rápido, eh wow ay, me caigo, me caigo no, no, no me imagino que si me caigo pierdo todas las monedas sí me dieron bastantes, eh muy bien perfecto y vamos al último que es el de los tubos se ve algo complicado, eh así que vamos a nuestro cochecito no sé no, vieron qué perfección caí ahí de un clavado vamos, vamos, vamos ahí pensé que no había nada ahí muy bien giramos qué, 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 qué a ver, a ver se supone que estos tubos son para que tú te vayas por los lados, ¿no? ¡No! ¡No! o está mal hecho esta parte o yo soy un pésimo conductor lo cual no dudaría, eh muy bien de hecho apenas di un comentario ya ni siquiera lo pude poner porque estaban moderados en los shorts y en un no, no me caí, me caí, me caí me sacó no puede ser bueno, en unos shorts de conducción decía qué feo juegas yo, ah, qué feo uno tratando de subir el contenido en shorts vayan a verlos, eh y esa persona diciéndome qué feo juegas rompió mi corazón será mi primer hater a lo mejor por ahí debe haber algunos ocultos así que escriban ahí en los comentarios cómo juego juego bien juego mal debería retirarme de esto o sigo subiendo puras payasadas solamente subo lo que me gusta lo que me entretiene vean, vean no puedo no puedo jajaja vamos, vamos otra vez lo vamos a lograr vamos encarregados no llego no bueno, me salvé me salvé vamos a concluir así este este circuito voy a adelantar muy bien lo vamos a terminar no jajaja como no terminé con el coche sigue avanzando el tiempo pero no aparecía mi cochecito yo me voy vámonos al siguiente tenemos parkour y spinning roads caminos rodantes o algo así ok ah, miren simplemente hay que aguantar ahí y el tiempo que que aguantemos van a ir saliendo moneditas ahí ya salió una muy bien muy bien oh, ok, ok ya empezaron a despegarse esos dos tubos troncos no sé que sean piedras porque primero iban parejitos y el de abajo creo que va un poquito más rápido ahí muy bien conseguimos dos más ay, ay, ay ya se emparejaron ahí vienen ahí vienen pase, pase pase de milagro tenemos 82 moneditas y eso que ya estuve agarrando varias a ver cuántas logramos juntar muy bien seguimos, seguimos los picos pues obviamente te van a hacer daño eso es más que lógico tenemos tres vidas entonces yo creo que te tocan tres o si te tiran yo creo que ya mueres definitivamente muy bien seguimos recogiendo moneditas ya llevamos 89 aquí hay tres vamos por ellas uy, uy, uy casi me pegan me perseguí ese tubo muy bien muy bien un saltito más aquí esperamos a este y ahora sí vámonos tomamos la moneda uy apenas si logré pasar ay casi me salen los picos ahí en los pies en la cola en las pompas no sé bueno cola porque es osito el osito sí debe tener cola muy bien muy bien ay, ay, ay pasamos, pasamos ya llevo 103 monedas muy bien 105 pasamos, pasamos no me voy a morir no, no, no ay, lo logré lo logré 109 no, no ay, sigo vivo 112 y me quedan dos vidas lo estoy logrando eh estoy dando el máximo estoy dando el todo no ay vamos pasé sí pasé no no sí llego 121 monedas oigan, si junte algo eh bueno, vámonos al parkour ya que nos caímos reaparecimos en el centro parkour plataformas de parkour diferentes plataformas órale cada vez que caiga el vacío se regenera el parkour hay 15 tipos cada 15 plataformas cambia el tipo de parkour ok ahí tenemos uno y nos van apareciendo moneditas obviamente pues tenemos que irlas ahí recolectando saltando en estos espacios hasta ahorita todo es en puro doble salto eh tampoco está tan difícil pero ahí decía que cada 15 plataformas iba a cambiar la forma ahí se ve algo azul cambiará solamente el color o qué onda muy bien un saltito más un saltito más y aquí está un bloque de salto me imagino que nos lleva a los siguientes son circulares ¡ah! es agua uy vamos ok sí puedo saltar uy está algo complicado eh porque no agarras tanta tanta altura muy bien muy bien muy bien perfecto uy este está más alto doble salto ay casi casi me voy casi me voy muy bien ese también está más alto hay que cortar ese salto al final recuerden que si saltas dos veces y luego oprimes B pues te impulsa hasta avientas y hay que cortarlo para que caigas ahí uy perfecto último sí llegamos ok eso eso qué es eso qué es no tengo idea vamos ¡ah! me resbalo el cielo vamos uy no 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 esto sí está un poquito más difícil está mucho más difícil que el agua eh vamos sí llegamos 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 no para atrás para atrás perfecto uy llego 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 sí no ay sí llegué muy bien muy bien no me caí amigos no puede ser pues bueno amigos ya descubrimos cuáles son los juegos extras que tiene este gran juego de Superbeer Adventure hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy vamos a regresar a nuestra maquinita de arcade no olviden suscribirse dar like dejar un comentario y nos vemos en la siguiente partida amigos disfruten lo que resta de vacaciones nos vemos bye 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 Gracias por ver el video.